hola gente bienvenidos una vez más a un viejo canal el dojo de Sanji y como ya es costumbre les traigo mi vídeo semanal con los precios del mercado así que vamos con el intro y gente pues sean bienvenidos a esta sección de precios del mercado que es para ustedes la sección favorita del canal y que curiosamente estamos prácticamente a un par de días al momento de que estoy grabando esto de que lleguemos a la fecha que konami nos había puesto para que pudiera salir la banlist por eso de que siempre dice que hasta que hasta que diga la fecha aunque curiosamente konami en el año pasado nos daba un día en específico como posible salida de la banlist y nos sorprendía y sobre todo a los creadores de contenido porque más de una vez nos la jugó de que la sacaba con dos semanas de anticipación y a muchos en cuanto al tema de los vídeos de las predicciones pues no los echaba a perder pero pues ahora sí con él y se está haciendo del rogar y se está tardando prácticamente hasta el último segundo y vamos a comenzar lo que es el vídeo con una carta que ya con lo que fue la brothers of legend ha tenido más relevancia debido a que existe un de que si bien no es temático de este naipe si tiene bastante sinergia y que puede hacerse de un deck muy barato en relativo mente y que tiene muy buenos combos me estoy refiriendo a los mazos de exit de rango 4 de agua por lo que la todolio son ha empezado a subir de precio la todolio son es una carta que ya tiene bastantes años y que es la carta insignia de los paleozoicos todolio son es un monstruo exit de atributo agua de rango 2 es un monstruo agua con 2.200 puntos de ataque y 0 puntos de defensa para poder invocar la ocupas a dos monstruos de nivel 2 que sean de atributo agua o mejor yo de tipo agua una vez por turno durante la standby face tú puedes desacoplar un material de esta carta y puedes invocar un monstruo frog de tu deck otro efecto que tiene es que una vez por turno cuando tu oponente activa una carta mágica de trampa o el efecto del monstruo tú como efecto rápido puedes mandar un monstruo agua de tu mano o boca arriba al cementerio esto va a ser un costo vas a negar la activación y si lo hiciste destruye esa carta luego puedes colocar esa carta en tu lado del campo además de que si esta carta es enviada al cementerio tú puedes seleccionar un monstruo agua o un monstruo agua en tu cementerio y lo puedes agregar a la mano es increíble ver que la todo leo son sigue teniendo relevancia para muchos masos que si bien no son meta si los convierte en masos bastante jugables y que te pueden enseñar muchas cosas respecto a las invocaciones por exit por lo que es la invocación por enlace que a veces llegan a hacerlo por es aprender a hacer mucho spam suman e incluso para aprender lo que es el control si tú vas a jugar el paleozoico lo que es el todo el lío son con lo que es el exit de rango 4 o el eléctex y de rango 4 agua se convierte en prácticamente en el controlador de el arquetipo ya que te puede prevenir que te haga nibiru al final de lo que esto como todo el día son si bien es rarísimo que pueda tener cabida o con lo que puedas invocarlo con su propia forma de invocación normal tiene la particularidad de que creas el baja mostrar este monstruo puede llegar al campo tanto lo que es la protección a lo que es un efecto del oponente durante lo que es su turno antes de acabar con lo que es tu combo además de que tiene la capacidad de poder reciclar un monstruo agua del cementerio siendo por lo general el mismo para estar posteriormente invocándose una nueva vez al campo para lo que son los precios afortunadamente la todo leo son tiene tres versiones para que puedas tener acceso a más recursos y poder tener lo que es tu tercia o incluso pues con dos copias para lo que es el mazo de exhi de agua pues te puede bastar la primera versión que es la versión de un color como la versión red de máximo y actualmente se está cotizando en un precio de 190 pesos con 34 centavos o lo que viene siendo 11 dólares con 35 centavos vaya que su cambio ha sido bastante alto ya que ha sido de el 104.87 por ciento su precio en la última semana se ha duplicado ya que pues en sí está prácticamente en la carta más cara del arte lo que es que se debe porque el resto son caras o que si bien son comunes con que o que han tenido bastantes reimpresiones y que pues ocupas una o dos copias nada más también podemos irnos por la versión secret de 2017 mega team mega pack que actualmente se está cotizando en un precio de 344 pesos con 62 centavos por lo que viene siendo 20 dólares con 55 centavos y vaya que su cambio ha sido moderado por así decirlo es el 41.4 por ciento su precio se ha incrementado ya que a muchos jugadores que si bien la versión red de máximo que salió el año pasado se marró por está decente a muchos les gusta ver que su granita brilla pero si tú eres de esos jugadores exigentes que quieren que todo sea en su versión original o en las expansiones que tengan más brillo podrás irte por la versión secret de invención vengeance esta vez el secret está costando actualmente 375 pesos 47 centavos o lo que viene siendo 22 dólares con 39 centavos con un cambio bastante leve porque por igual la expansión ya es algo antiguo de el 4.87 por ciento si bien la mayoría de jugadores se va a ir por la versión red debido a que es la versión más reciente por lo tanto existe más tiraje de este night em las versiones y que no dejan de ser otra opción bastante buena para lo que es la total y oso por lo que si tú quieres hacerte de lo que es la estrategia de éxito de rango 4 agua el momento de que vayas consiguiendo una o incluso dos copias de la pequeña ramita porque ella es bastante útil vamos con la segunda cara para lo que es la segunda cara tenemos una ip que increíblemente se ha encarecido bastante sobre todo por las filtraciones que tenemos para battle of chaos que va a traer soporte otra vez para lo que es la estrategia de el mago oscuro que igual ya a la comunidad no nos debe de sorprender debido a que es el monstruo principal de el protagonista yugimoto o yabiyugi y pues prácticamente es la imagen del juego junto el punto el dragón blanco de ojos azules por lo que pues una vez al año o incluso dos veces le puedan dar una que otra carta nueva y en esta ocasión la carta que ha incrementado mucho su precio es soul servant soul servant es una carta mágica de juego rápido el cual tiene el siguiente efecto pon una carta al tope de tu de de tu mano de o cementerio que sea de el mago oscuro o que específicamente liste al mago oscuro oa la dama del pago oscuro en su texto excepto una copia de soul servant durante la main face tú puedes remover esta carta de tu cementerio y roba cartas igual al número de paladín monsters monstruos dark magician o dark magician girl con diferentes nombres en tu campo y o en los cementerios además de que solamente puedes utilizar este efecto de soul servant una vez por tú pues lo que es el mago oscuro siempre va a ser un arquetipo que es representativo de lo que es toda la franquicia yo yo por lo que ver soporte cada cierto tiempo al año no es de sorprenderse lo que es la soul server es una carta bastante buena porque se puede buscar a cualquier carta prácticamente del deck del mago oscuro poniendo a lo que es el tope además de que si se puede tenerse en combo con lo que es la magician rod y lo que es la dark magic circle para estar agregando a cada rato lo que tú estés buscando también el hecho de que te haga robar cartas igual a lo que es el número de cartas de prisa paladio dark magician girl se convierte en una carta bastante buena para poder acelerar lo que es tu juego y tener lo que es la ventaja de mano lamentablemente de que este efecto es solamente es una vez por turno pero no deja de ser bastante bueno para lo que son los precios lamentablemente y esto es la causa de que su precio está incrementando la soul server solo tiene una versión que es la versión ultra rare de tarde de legendario duelist magical hero que recuerden que es la carta o es la expansión donde sale la magician souls esta versión ultra rara está costando actualmente la increíble cantidad de 977 puntos 50 pesos o lo que viene siendo 58 dólares con 29 centavos su precio ha cambiado el 41.86 por ciento prácticamente ha subido un 50 por ciento en la última semana como recomendación yo les puedo sugerir de que si ustedes creen o realmente les gusta tener lo que es las versiones originales de sus cartas podrían ir por esta copia pero también tomen muy en cuenta de que el legendario ritual es magical hero va a ser impreso durante el verano de este año por lo que pueden esperarse un poquito más quizás para el mes de abril o de mayo para que el precio de la soul servant esté bajando un poco más y conseguirlo a un precio más barato antes de que salga la reimpresión ya que pues por lo general la gente vende el cartón a mitad de precio un 75% su valor cuando saben que hay una reimpresión para que al final la reimpresión esté costando prácticamente el precio de la carta original por lo que ustedes podrían ahorrarse un poquito de tiempo y también ahorrarse porque no cuantos pesos quisiera preguntarle si hay algún jugador de mazo mago oscuro que esté viendo el vídeo que nos puede dejar en la caja de comentarios sus ideas o cómo poder manejar bien este naipe para lo que es la propia estrategia del mago oscuro ya que pues lamentablemente no soy un experto en cuanto a esa estrategia y pas para no informarles mal ahora bien vamos con la tercera carta como tercera carta y porque está este naipe aparece siempre en lo que es la temporada de valles mucha gente se sigue esperanzando a que regrese de la zona de las prohibidas y que pueda estar limitado así como lo está en el tsg me estoy refiriendo al bien amado bien odiado heavy metal force electromite heavy metal force electromite es un monstruo enlace es de atributo fuego es de tipo psíquico con 1800 puntos de ataque es un monstruo del te con lean rating 2 y sus flechas apuntan abajo a izquierda abajo a derecha para poder invocar a heavy metal force electromite ocupas a dos puntos péndulo si esta carta es invocada por enlace tú puedes agregar un monstruo péndulo de tu deck a lo que es tu mano o también de extra de boca arriba a tu mano una vez por turno tú puedes seleccionar otra carta boca arriba que tú controles destruyela y luego puedes agregar un monstruo péndulo de tu extra deck a lo que es tu mano además de que si cartas en tu zona de péndulo dejan el campo tú puedes robar una carta solamente puedes utilizar este efecto de heavy metal force electromite una vez por turno mucha gente muchos otros otros quederos de contenido han hecho bastantes vídeos relacionados a lo que puede hacer heavy metal force electromite para lo que es la estrategia péndulo ya que prácticamente sin este monstruo ese tipo de invocación prácticamente desapareció de lo que es el ambiente competitivo ya que éste le daba muchas facilidades para poder estar invocando y haciendo un spam de masivo de monstruos ya que sin querer esas dos flechas que te habilita el melectromite era prácticamente la clave para que el mazo péndulo pudiera ser un mazo competitivo por lo que mucha gente siempre en la temporada de la valis está esperando de que este monstruo pueda regresar y que pueda darle un poco más de cariño a lo que es sus estrategias péndulo si bien ya con los alus que tuvimos para dimensión force que va a salir durante mayo de este año nos dan la idea de que pudiera existir la posibilidad de que metal force electromite pueda regresar el hecho de que estén anunciando un reemplazo de este monstruo hace creer de que aún va a tener mucho tiempo en la lista para que este otro monstruo vaya a promocionarse pero para lo que son los precios déjame decirte de que heavy metal force electromite tiene dos versiones la primera es la versión secret de 2018 mega team mega pack a que actualmente se está cotizando en un precio de 174 pesos con 7 centavos o lo que viene siendo de 10 dólares con 32 centavos su cambio ha sido bastante leve ya que solamente es de el 5 punto 27 por ciento ya que existe bastante tiraje de este monstruo si tú quieres la versión original descrita por la versión 5 fuerte extreme force actualmente esta versión se está cotizando en un precio de 311 puntos 75 por ciento o lo que viene siendo 18 puntos 59 por ciento con un cambio que es de el 67 puntos 63 por ciento la verdad si puedo creerle que el heavy metal force electromite vaya a salir de la lista pero probablemente no vaya a ser en esta sino posiblemente vayan a esperarse a la lista de abril para que dimension force pueda llegar por más atractivo para lo que es la comunidad y que se esté garantizando en la venta de este producto si tú aún tienes tu copia de heavy metal force electromite podrías incluso empezar a considerar el venderla ya que pues si tú no vas a jugar la estrategia péndulo pues podrías hacerte de un buen dinero vendiéndolo en este momento para conseguir algo más que estés buscando vamos con la cuarta carta como cuarta carta tenemos a una ip que durante su salida se creyó que iba a romper el formato por lo que muchos jugadores incluyendo su servidor pagamos un precio bastante elevado por lo que es la tercia de estos esos cartones creyendo que íbamos a tener una ip que iba a asegurarnos el juego o que al menos iba a hacer que nuestras partidas pudieran ser más más amenas para poder ganar ya que se con los resultados que habían mostrado en el ocg se estaba demostrando que este naipe iba a ser bastante bueno me estoy refiriendo a cross out designate cross out designate como ya deben saber es una carta mágica de juego rápido declara el nombre de una carta remueve una carta con el mismo nombre de la que tú declaraste de tu main deck y si lo hiciste nega sus efectos además de que también los efectos activados y efectos en el campo de las caras con el mismo nombre original hasta lo que es el final de este turno tú puedes activar solamente una cross out designator por turno si bien como les he mencionado cross out designator pensábamos que iba a ser esa super carta que nos iba a ayudar en los torneos locales y remotos debido a que teníamos el antecedente de que en ocg se estaba jugando a tres pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que es el hype pero a veces no analizamos un poco lo que es el fondo del asunto ya que cosa designator una de las unas de las razones por las cuales estaba funcionando en el ocg era de que el coche se encontraba en la lista estaba uno y también llegó a estar a dos pero también el otro factor por el cual cosa designator fue una super carta es que allá tienen el acceso a triple maxi el hecho de que tengamos maxi significa de que haya el hecho de que pueda ser controlable hace que el formato sea muy diferente a lo que es este lado del mundo por lo que aquí con los signos se empezó a usar durante un rato con una carta de saidec ya que debido a que las estrategias juegan cartas diferentes aunque comparten ciertos ciertas y virtudes como por ejemplo lo que es la explosión la infinitin permanence o lo que es dinero no siempre te van a estar funcionando por lo que entró poco en desuso pero tomando en cuenta de que otra vez estamos en la temporada de pan list mucha gente está buscándola debido a que siempre existe esa posibilidad de que pueda regresar lo que es la maxi que si bien con una copia de maxi que tengamos en el deck el hecho de que vamos a ser nuestro como y nuestra ponente de la cadena si pudiéramos remover nuestra copia para poder ganar el duelo con gusto lo aceptaríamos por lo que pues por otra vez por lo que es el tema de la especulación cross out designator empezó a subir de precio aunque no es bastante como ya saben solamente existe una versión de cross out designator que es la versión ultra rare de 2021 team of ancient battles actualmente se está cotizando en un precio de 930 pesos con 4 centavos o lo que viene siendo 55 dólares con 46 centavos por un cambio de 4.56 por ciento si como les digo es un precio bastante pequeño si lo comparamos con las otras tres cartas que les mencioné al principio del vídeo pero el factor especulación podría ser de que pueda hacerla subir un poco más durante estos días en los que salen lo que daban es porque en caso de que si existiera la mínima imposibilidad de que max se regresara el precio de este knife se va a reventar debido a que es el counter natural para poder deshacerse de esta carta mientras lo que es la call by terrain sigue limitada en este lado del mundo ahora te quiero preguntar tú compraste tus cross out designator cuánto pagaste por ahí es yo te puedo decir con toda tranquilidad que pagué más de 200 dólares por lo que es mi intercia y que si bien puedo sentir que se decía de que es como tirar dinero a la basura el hecho de que tenga mi tercia pues ya preparada para cualquier caso no ningún problema debido a que pues ya saben que hay cartas o hay hand traps que dependiendo el formato pueden subir de valor o pueden ser más relevantes porque a veces por ejemplo la cosa obre puede servir en otras cosas puede ser inhibir o hogar la interman es bailar troll de otras por lo que pues los adhesivos se pueden convertir en una carta que quizás en un formato 2 pueda ser más relevante vamos con la última carta y ya para acabar con lo que es el vídeo y como lo viste en la miniatura del mismo lo que es la salida al mercado de la expansión de gran creators ha hecho por fin lo que conamis tardó casi dos años en traernos al mercado que es la carta que ganó el create a card project que se hizo que se hizo en el año 2020 create a card project fue un experimento educar y que igual es bastante interesante porque le dio a la oportunidad a la comunidad de elegir un arquetipo antiguo para que tuvieran nuevos soportes aunque lamentablemente en mi caso yo quería que ganara los ex saber el ganador fue un arquetipo que pues bien esto estuvo estuvo muy bueno el cual fue el insecto el cual les dieron una carta mágica que es la insecto que viene en esta actuación en versión ultra rare y que afortunadamente también ha traído la reimpresión de la mayoría del arquetipo pero como es costumbre de konami si te hacen la región del arquetipo también olvida para imprimir algunas cartas en este caso la carta que te voy a presentar el día de hoy es el insecto giga mantis insecto giga mantis es un monstruo de efecto de atributo oscuridad del nivel 6 con 2400 puntos de ataque y cero puntos de defensa sus efectos son los siguientes tú puedes seleccionar un monstruo boca arriba insecto que controles equipaselo a esta carta de tu mano cuando esta carta está equipada a un monstruo el ataque original de dicho mundo se va a convertir en 2400 además de que si esta carta la ordena de insectos giga mantis es en mierda el cementerio cuando esté equipada a un monstruo tú puedes seleccionar un monstruo insecto en tu cementerio excepto insectos giga mantis invócalo especialmente este efecto de insectos giga mantis solamente puedes ser utilizado una vez por turno el sector giga mantis es una carta que por lo general se juega a dos en las estrategias de los insectos ya que al ser nivel 6 puede convertirse en un ladrillo ya que no puedes invocarlo a lo que es el campo tienes que esperar equiparse a lo que es un monstruo pero también se convierte en una buena forma de poder pasar por ataque a algunas amenazas que si bien ya no es el año 2012 que es cuando esta expansión con el año 2011 cuando los insectos dominaban el mercado y que muchas veces se ocupaba destruimos por batalla para poder ganar no deja de ser una alternativa un poco viable ya que pues no ocupamos tanto eso actualmente sino que primero podemos barrar campos para poder ganar lo que es el duelo pero ganar ataque nunca está de más también toman en cuenta de que el insecto giga mantis se convierte en un extender ya que su efecto de poder revivir un monstruo insecto de tu cementerio puede ayudarte más a complementar lo que son tus estrategias como por ejemplo revivir a una dragonfly para poder invocar a otro insecto de lo que es tu deck por lo que pues no está nada más conseguir lo que esto copia lamentablemente conami por alguna razón se le olvida re imprimir completos arquetipos cuando hacen las reimpresiones y eso obliga a que estemos buscando expansiones bastante antiguas para ver si podemos conseguir alguna copia que nos esté faltando para lo que son los precios insectos giga mantis lamentablemente sólo tiene o solamente salió en una expansión la cual fue order of chaos esta expansión salió en el año 2011 actualmente en la primera versión es la ultra rare que se está cotizando en un precio de 258 pesos con 59 centavos o lo que viene siendo 15 dólares con 42 centavos con un cambio de 228 puntos 78 por ciento ya que es una carta que salió hace ya más de 11 años y que muchas copias de este naipes se han perdido con lo que es el tiempo pero si tú eres de los afortunados o de los pudientes que tienen acceso a recursos y buscar la versión ultimate rare que también es de inversión de perdón de orden of chaos tendrían que pagar 236 puntos 28 pesos o lo que viene siendo 14 dólares con más de centavos el cambio de esta versión última es del 81.81 por ciento se darán cuenta de que la versión última es más barata entre comillas que la versión ultra ver lo que pasa es que curiosamente en aquellos años order of chaos traía bastantes cartas ultimate por lo que la insectos gigamantes era prácticamente la última lugar que a ti no te gustaba que te saliera en la expansión porque si bien era parte de un deck meta no era tan importante como para estar gastando mucho dinero además de que jugabas una o dos copias no era como por ejemplo el one del wind of carriers en mighty que ese lo jugaba atrás y te gustaba tenerlo bastante hoy por lo que insectos llegaban se convierte en una carta bastante relevante durante lo que es la semana y bueno gente cuando terminamos lo que es un vídeo más de precios de mercado espero que te haya gustado espero que hayas visto algo que te haya sorprendido durante este semana y que alguna carta que no es que no hayas conocido en este vídeo ya ya se ha perdido algo secaso que de ella te agradezco bastante el apoyo que le ha dado al canal durante estos tres años ya que hemos roto la marca de los mil 400 suscriptores y yo sé que durante este 2022 podemos llegar a la marca de los 2000 pero para ello ocupo que por favor le des like el vídeo que te suscribas que activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que sube un nuevo vídeo y que también lo puedas compartir en tus redes sociales ya que eso me apoya bastante para pudiera seguir haciendo contenido de calidad para ustedes recuerden también que ya nos pueden buscar en lo que es en twitter en lo que es de jaime arroba sanji para tener también algunas notificaciones en caso de que pueda subir algún contenido nuevo en esta plataforma también nos te agradezco mucho el tiempo que has invertido en poder ver este contenido y recuerda que la práctica es el campeón y el de jaime arroba sanji se hace mucho mejor hasta luego